Los periódicos en España, en general, en la política internacional, siempre han sido ridículos. Mandan a todos los progres a Estados Unidos, por si fuera poco progre el ambiente periodístico americano. En tiempos de Ronald Reagan, que ha sido el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos después de Lincoln, es el precedente, lo recuerdo porque yo empezaba en esto entonces, en 1980, cuando gana las elecciones, justo al año después de Margaret Thatcher, cuando estábamos de socialistas, que no cabía uno más, la campaña que hubo contra Ronald Reagan era calcada a la que ha habido contra Trump, pero algo menos violenta. O sea, no se disparaba a la gente de Reagan en la calle, como si, ni se quemaban las calles, como si han hecho los demócratas a través de sus eudópodos, por ejemplo, los de Black Lives Matter. Hace dos días sacó Libertad Digital, vale la pena que ustedes lo vean, el sistema de financiación de este movimiento racista, comunista, negro, que es un movimiento dirigido por comunistas, por Alicia Garza, pagado directamente por China, que tiene ya sucursales en todos los países, porque aquí ya tendrá también, bueno, aquí la sucursal se llama el gobierno, y que se dedican a la violencia, a promover la violencia, por de pronto a cambiar los distritos electorales para que haya una mayoría racial pura, negra, que asegure los votos para un partido y puedan comerciar con ellos, que es la función básica, ya a lo que se dedican periódicamente. Pero América está, que gana Biden, como parece, y recurre Trump, tiene todo el derecho a recurrir, a ver si va a resultar que los republicanos, con la mitad de los votos, no tienen derecho a recurrir. O sea, es que es una cosa, eso pasa en Europa, especialmente en España, en los países mediterráneos, donde el odio a Estados Unidos, pero el odio es general. Trump ha concluido más tratados de paz que guerras organizó Obama, premio Nobel de la Paz Obama, pero que la izquierda americana, que ha vuelto a un nivel de violencia propio del 67, 68, con un movimiento comunista racista como el de BLM, porque cada vez que hay que decir Black Lives Matter es un peñazo, y los antifas, que son los podimitas de aquí, los comunistas, gentuza, violenta, ladrones, atracadores, respaldados por el partido de Biden, repito, respaldados abiertamente por el partido de Biden, que los ha usado como manera de amedrentar a la gente que iba a votar Trump, hombre, si no se pueden encima impugnar los resultados, dice, es que Trump siempre en su vida hay una biografía, hoy lo repiten como media docena, es una cosa asombrosa, pero sabios y tontos, da igual, o sea, aquí los mantras progres se repiten como el ajo, dice, es que en una biografía dicen que él siempre que ha tenido una posibilidad ha recurrido legalmente, claro, claro, en Estados Unidos, si en Estados Unidos es la dictadura de los abogados, es que Trump caldea en una América más dividida que nunca, ¿por quién? ¿Quién ha dividido a América? ¿Quién ha dividido a América? ¿La ha dividido Trump? No, Trump gana en una América que rompe Obama, con la dictadura progre que es allí peor que en ningún sitio, he hablado de los movimientos que son netamente comunistas, directamente organizados en Cuba, en Venezuela, cuyos líderes o lideresas se presumen de estar al lado del gorila rojo, del primate maduro, de lo peor, de la peor bazofia de la extrema izquierda, pero es que hay una cuestión mucho más de fondo, todos los movimientos como el Me Too, que se han convertido en movimientos totalitarios, contra cualquier garantía civil, contra la presunción de inocencia, contra el Estado de Derecho, los ha impuesto la izquierda por las bravas, y hay gente que no se resigna. Los jefes de las tres cadenas de televisión, yendo a negro, es decir, cortando la emisión directamente del presidente de los Estados Unidos, cuando denunciaba irregularidades en el voto por correo, irregularidades que todo el mundo sabe que existen, eso no quiere decir que decanten decisivamente la votación en un sentido o en otro, pero que es una basura el sistema de votación americano, y que el voto por correo es una trampa monumental, bueno, eso lo sabe hasta el gato que se comió la sardina. El que se carga a Estados Unidos como potencia occidental es ese monigote de diseño llamado Obama. ¿Cómo sería la política de división en Estados Unidos de los ocho años de Obama que ganó Trump? O sea, ¿qué habrán hecho los demócratas, racistas, progres de Hollywood, los multimillonarios de las redes, para que ganara Trump? ¿Qué harían? Hombre, yo sé lo que hicieron. Nada más empezar, se cargaron Libia. Empezaron a promover guerras que quedaban bien en la tele y que creían que eran fáciles de ganar, como si eso fuera cierto alguna vez. Y le dieron inmediatamente el premio Nobel de la paz, lo había empezado tres guerras. Con Trump no ha habido ninguna. Los acuerdos de paz que ha habido entre países árabes e Israel no los ha habido nunca, pero ni en tiempos de Clinton ni en tiempos de Reagan. Allí bastante tenía con cargarse el muro y la Unión Soviética. Pero da igual, vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo dirigido por comisarios políticos, en el que los partidos de la derecha se apresuran a arrodillarse ante la izquierda. Y aquí, vayan ustedes a los periódicos, el problema fundamental que tiene España es que por fin ha ganado Biden. Bueno, ¿y quién va a presidir Estados Unidos? Por curiosidad, porque este señor no está en condiciones. Ah, una que no se ha presentado como candidata. ¿Y quién va a gobernar? Las cadenas de televisión, que cortaron el mensaje de Trump. ¿Quién? El de Twitter, que ese sí que es rico, no Trump. Que censuraba los mensajes de Trump. Que dicen que era mentira, más mentiras Twitter. Porque a Pablo Iglesias le dejan mentir continuamente. Para mentir al comunismo. No, no, es que hemos llegado a un punto en que ya hay que tragar lo que te digan. Hemos visto al tío de Twitter, que es el clásico, el clásico millonario rojo de Hollywood, con un gorro fingiéndose, no sé si atracador, Rocky en sus horas libres, o, no sé, o a camino de una madrasa o de volar a algún tipo de institución israelí, censurando por tres veces al presidente de los Estados Unidos, que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Y aquello no, ser la presidencia no es cualquier cosa. La presidencia es una presidencia de una república imperial. Bueno, pues, todos los mantras sabidos y por haber es que con ese carácter, ah, que Kennedy, el famoso acosador, lo tenía bueno. Ah, que Clinton, otro célebre acosador, lo tenía bueno. Bueno, Clinton era simpático, el problema es que, como decían, ganar las elecciones y no lo pillan con los pantalones abajo, que es su estado natural. Pero es que este, este es un senil menorero. Y están encantados, como si hubiera ganado la democracia. Vamos a ver, la democracia se basa en el imperio de la ley. Y el imperio de la ley es que mande la ley y que manden los jueces. Hubo un escándalo. Es que es increíble. Trump ha nombrado a una juez para el Supremo que es católica. ¿Y qué pasa? Que tienen que ser comunistas. Como este zumbado, como el senil, que pasó su luna de miel en la Unión Soviética. O sea, hay que estar muy mal de la cabeza. Ahora está mal de la mano, pero también de la cabeza. Y aquí hay sitios donde ir en el mundo. Pero el problema de fondo es que, con esta especie de provincianismo cateto, de ser más progres que los progres americanos, más de izquierdas que la basura de izquierdas de América, que las universidades americanas han reciclado lo peor de la izquierda del 68, pero convertido ya en vomitona totalitaria. Es que nos olvidamos de lo que está pasando aquí. Pero, ¿qué me importa a mí, Pensilvania, si acaban de borrar que el español sea lengua oficial de España? Pero, ¿desde cuándo es más importante Pensilvania, que irán a juicio, supongo, o llevarán a los tribunales o lo que sea? ¿A mí qué me importa el voto por correo de Pensilvania al lado de vivir en una dictadura? Porque esto es una dictadura corrupta de movimientos totalitarios como son los comunistas, los separatistas y el sacabantecar de la Moncloa, que es el que los reúne, que han creado una situación de estado de alarma ilegal, anticonstitucional, dentro de la cual han cerrado el Parlamento, se acosa la tercera fuerza política española por parte de la segunda, como si fuera el PP convertido el partido para los comunistas, para hacer el trabajo sucio. Y además, donde se prohíbe el español, ya se borra, se borran los derechos constitucionales a estudiar en español. Una lengua universal que hablan 400 millones de personas, lo pueden estudiar en todo el mundo, excepto en España, donde se ha borrado, y aparece en el mundo el documento, borrado, tachado. y esto es menos importante que lo que pasó ayer en Ohio. Bueno, Ohio no, porque como creo que ganó Trump, no cuenta. O sea, pero el nivel de la dictadura progre es terrible, pero es que hasta que los que no son progres, siguiendo como borregos, que en Estados Unidos, Estados Unidos, que lo importante de Estados Unidos es su política exterior, que no sabemos cuál va a ser con el menorero o senil, será lo que diga que mala, que más mala que un dolor, no es más que verla, pero a lo mejor sale una buena presidenta, si los políticos no son buenas personas, si no, no llegarían a donde hayan llegado. A lo mejor que mala Harris es una buena presidenta y mejor que Trump, no lo sé, habrá que verlo. ¿Quién le va a plantar cara a China? ¿Quién le va a plantar cara a Putin? Esta es la cuestión para nosotros. ¿Quién va a mantener la OTAN o a disolverla? Esto es lo importante para España. ¿Quién va a defender el Mediterráneo? ¿Quién se va a enfrentar al Islam? Se ha perdido por completo el sentido de la lógica, de la proporción. Vamos a ver, en España están pasando cosas tan graves. Se está liquidando ante nuestros ojos el régimen constitucional del 78 y aquí parece que es normal que parecen los Estados... Es que España ya parece puertorico. Como dicen los cubanos que hacen bromas con la costumbre de la R y la L en Puerto Rico. Luego llegan y Jennifer López y se callan. Pero es que parecemos un Estado asociado. Aquí todas las informaciones, aquí todo el mundo sabe dónde está Wisconsin, dónde está Omaha y no saben dónde está Huelva. Esto es ser un cateto. O sea, saber dónde está Nevada y no saber dónde está Palencia. Vayan a un alumno de cualquier instituto, ¿qué digo? Universidad catalana y díganle a ver dónde está Palencia. No entro ya en que le dibujen dónde está Lugo, porque todo ese caos podría ser tremendo. Estarían en Islandia. Pero lo más extraordinario y lo más ridículo es ver a la prensa española como si se jugara nefresca. Se prohíbe el español y el problema es el conteo de votos en Pensilvania. Hace falta ser mamarrachos. Pero este es el país que tenemos. Que España sea la peor economía del mundo ahora, con las peores perspectivas del mundo, no pasa nada. Que España tenga más muertos que nadie por el virus, no, no pasa nada. Aquí los medios se centran esencialmente en Wisconsin y el recuento en Pensilvania. ¿Tiene derecho Trump a respirar? Dudoso. Pero en fin.